El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha valorado el funcionamiento del régimen económico y fiscal de Ceuta, su avance y las posibilidades que abre, referenciando el juego online como factor favorecedor por el buen funcionamiento de los incentivos fiscales. Con el sector del juego online es representativo de que los incentivos fiscales funcionan, que podemos promover y debemos promover la erradicación de empresas a partir también de que las empresas, toda la actividad económica se digitaliza y en ese sentido se hace telemática y eso también es una oportunidad para Ceuta. Y decía que ese sector, al reubicarse en Ceuta, también da un paso en transparencia, porque el régimen económico y fiscal de Ceuta, el régimen fiscal en concreto, pues está supervisado por la agencia tributaria. No declaró Montoro la incorporación de Ceuta a la Unión Jordanera, hecho que lleva casi 15 años estudiándose por las repercusiones negativas que podría cargar y apuesta más por un régimen fiscal referencial sin descartar los estudios sobre aquella iniciativa. Se ha planteado nunca llevarla adelante, si no era, como si hubiera estado claro, se habría hecho. Y por tanto, pero también se derivaban inconvenientes que había que tomarlo con precaución. Considera el exministro del PP que el coste de la distancia con la península no ha de ser soportado por los ciudadanos residentes. Pero lo que es muy importante es también que las personas que vengan a Ceuta también abaraten el coste de ese transporte lo máximo posible.